Bienvenidos. Desde la Facultad de Estudios a Distancia de la Universidad Militar Nueva Granada, les habla Santiago García Carvajal, coordinador de la especialización en alta gerencia a distancia. Hoy tengo el placer de tener entre nosotros a un invitado internacional, el doctor Manuel Chenet, vicerector académico de la Universidad del Golfo de México. Él nos visita a Colombia con el propósito de realizar convenios interinstitucionales y también la realización de varias conferencias, como veníamos conversando, sobre el tema de comportamiento y organizacional, liderazgo y gestión de cambio. Doctor Chenet, bienvenido a Colombia. Santiago, es un verdadero gusto estar contigo. Un saludo cordial a todos los estudiantes de esta Universidad Militar Nueva Granada. Tengo una impresión muy positiva, mis felicitaciones, una universidad muy ordenada, con estándares de calidad internacionales. Es realmente un gusto estar con ustedes. Doctor, háblenos brevemente sobre alguna síntesis de las conferencias que usted trajo para nosotros en esta visita a Colombia. Tengo programadas tres conferencias, una de ellas es sobre gobiernos y organizaciones, que tiene que ver con la conformación de las aptitudes que debe tener un gerente para gobernar personas y organizaciones, orientadas sobre todo a las habilidades blandas. Hay una segunda conferencia sobre comportamiento internacional, liderazgo y gestión de cambio, que tiene como pilar fundamental es entender cómo se comportan las personas. Y sobre eso tomar decisiones, liderarlas, influir en su conducta y finalmente ver cómo cambiarlas cuando sus hábitos o la forma en la cual ven su proyección a la empresa no genera realmente una productividad positiva. Y la última conferencia tiene que ver, en este caso, con entender un poquito lo que es la internacionalización como parte de un proceso de construcción de conocimientos y de proyección de una universidad hacia afuera. Gracias, doctor. Nosotros tenemos en la especialización en alta gerencia tres núcleos temáticos que son como los pilares fundamentales de la, digamos, del sustento académico, que son la prospectiva, la estrategia, la toma de decisiones y la gerencia del talento humano. Cuéntenos acerca de esos tres pilares de alta gerencia, ¿cómo articularía usted, digamos, su visión organizacional? Bueno, pues, fíjate, la prospectiva empresarial o administrativa es un modelo reciente de origen francés y lo que trata de hacer es encontrar las formas de pronosticar lo que va a ocurrir en un futuro. Yo tuve una cercanía con este modelo, puede que en la actualidad haya cambiado un poco, te hablo de hace unos años que lo desarrollé, en el cual lo que se hacía era trabajar con la visión de expertos y usando algunos modelos cualitativos y algunos softwares como el Smart Pro, entre otros, lo que hacía era la opinión de expertos que llevabas a modelos decisionales a futuro. Pero en palabras sencillas, ¿qué es la prospección? Es la capacidad de mirar el futuro, es la capacidad de predecir lo que va a ocurrir en un mercado en un momento en el tiempo, ¿no? Y esto te obliga a leer datos, pero no solamente cuantitativos, sino entender el mercado, cómo funciona. Tiene mucho que ver la perspectiva también con el mercado de valores, donde tal vez se desarrolló en su momento más importante, ya que en este financiero lo que hace es revisa las tendencias numéricas de la evolución en el mercado de valores, pero también cómo el mercado general reacciona y ocurren hechos que honestamente un predictor puede analizar y colocar dentro de su planificación. La ventaja para un gerente si tiene perspectiva administrativa, ya sea que utilice un método francés o americano o el que domine. La ventaja es que sus decisiones y su planificación prevén enseñanzos futuros y ya no están amarrados tanto al contexto de la actualidad. Entonces lo que hacen es adelantarse, ¿no? Ver lo que va a pasar. El talento humano, que es una segunda línea que me encanta, la propuesta tuya, tiene que ver con la concepción de que el ser humano ya no es un recurso, ya pasamos una evolución desde las razones industriales con la que empezó a la administración de personas, a todo un proceso de gestión de personas. Y ahora lo que vemos es el talento de un individuo. El talento vendría a ser la combinación de varios factores, entre ellos el conocimiento, la actitud, el juicio de valor, la experiencia, las habilidades, entre otras. Un talentoso es un señor que tiene la capacidad de desembolgarse con gran valor de desempeño en un determinado puesto. Y la lógica es que yo tengo talentos, tengo decisores que en sus puestos son excelentes. El talento tiene que ver mucho con competencias de actitud. Y ahí tenemos autores sudamericanos muy buenos, entre ellos Marta Ález, que es una argentina muy conocida, y Alberto Quevenato, que es otro autor muy representativo. Y bueno, uno de los monstruos de siempre, pues, en la gerencia de personas como Gary Dessler, Bullander y Snell, entre otros. Particularmente me encanta mucho el tenor de talento humano, escribí un libro respecto al sector público, porque yo creo que lo que nos ocurre es que a las personas las entendemos mal, y es un trabajador, no es deficiente, no parte de ese análisis, parte de preguntarte si está en el lugar correcto. Muchas personas no son conscientes de sus capacidades, y el headhunter lo que tiene que hacer es elegir a las personas y colocarlas donde realmente va. Ahora, la perspectiva que me pide es la estrategia, que sería una perspectiva de gerencia mucho mayor, que obligaría a leer información en gran medida, ¿no? Entonces, como puedes ver, de las tres que me propusiste, cuando se tenía un acercamiento bastante próximo. Gracias. Bueno, hablemos sobre el tema de la alta gerencia. ¿Qué es la alta gerencia? Deme una definición suya, porque pues yo las he definido de muchas formas, pero quisiera una perspectiva de acuerdo a la experiencia que usted nos trae. Bueno, primero, el término es muy curioso, ¿no? Porque uno podría decir, este es un alto gerente y este es un bajo gerente. Y no es un tema que tiene que ver con la talla, tiene que ver con las competencias que tiene una persona. O sea, la alta gerencia está delineada a un gerente que tiene varias competencias que lo hacen diferencialmente visible ante otros. Una de ellas fue lo que mencionaste, la perspectiva, la capacidad de manejar personas. Un gerente de alto nivel o la alta gerencia involucra la competencia ejecutiva del sesor, leyendo aspectos humanos, financieros y prospectivos. Entonces, un alto gerente está orientado a un compromiso de crecimiento y de proyección de su empresa. No sólo la labor básica de un gerente, que sería desarrollar objetivos y metas. Un alto gerente va sobre eso y se proyecta hacia un escenario distinto, mucho más allá de lo que el corto o en medio plazo dice. Un alto gerente va a un largo plazo y va a un nivel de manejo de personas mucho mayor. De esa forma, cuando vemos las maestrías y vemos la maestría en investigación, lo que desarrolla son competencias casi operativas con tendencia a las ejecutivas. Pero cuando ves la alta gerencia, ves competencias mucho más grandes, más complejas, que necesitan definir los roles de decisión. Entonces, el alto gerente ya sobrellevó la labor operativa, sobrellevó la labor ejecutiva y va a la labor estratégica, que es la que está en el análisis, arriba, en lo que sería el ámbito estratégico de denominación, según que es el mismo. Entonces, ves que es un desarrollo progresivo. Entonces, ¿dónde está usted ubicada una empresa? Si usted es un gerente de primera línea, de segunda línea, o está arriba, usualmente el gerente que está arriba afronta otras necesidades, ciertas competencias. El alto gerente necesita desarrollarlas por su ubicación y de eso, y un decisor, y un lector, y una persona que vea la perspectiva. Entonces, para mí la alta gerencia está definida como el conjunto de competencias que debe poseer un director, un gerente que está ubicado en la parte más alta, para desarrollar y lograr la visión y misión de la empresa. Bueno, doctor, háblenos, para terminar, ¿cuál es su perspectiva sobre la investigación en estudios gerenciales? Pues es muy curioso, los programas de alto nivel, tú sabes que en el mundo de la gerencia, los MBAs, los GEMBAs, los executivos MBAs, son programas muy tradicionales y muy importantes. Lo que vuelve gerencial a una escuela, una facultad, una escuela de negocios, es la forma en la cual se hace la didáctica. La didáctica más importante para una escuela de negocios es la casuística, la didáctica que está basada en el desarrollo de casos. La perspectiva que debe buscar un programa como el que tú diriges, entre otros, es a desarrollar la capacidad de tomar decisiones, que implica lecturar todos estos procesos. Lo que interesa para darle realce a una escuela de negocios o una facultad de negocios es que la orientación sea gerencial y quiere decir que lo que se forme sean personas que pueden leer información financiera, de recursos humanos, de logística, que tengan los métodos cuantitativos y colectivos para leerla y sobre ella, según un caso que están viviendo, les presentes, tomar una decisión. Eso vuelve alguien un gerente. Es decir, si yo le pregunto a un empresario, ¿por qué le pagaría usted 10 mil dólares mensuales? El señor, para ser un gerente, me respondería para que tome decisiones, para que afronte riesgos y para que me minimice el nivel de riesgo que yo tomo en mi empresa. Esa determinación de que alguien tome una decisión requiere que posea todas estas competencias. Entonces, lo que la gerencia busca en una escuela de nivel es formar personas que tengan todo ese paquete completo. O sea, ya no queremos personas intermedias. Necesitamos a alguien que tenga todo el PAC. Y el PAC involucra toda la formación competencial de intervención. Doctor, yo le agradezco mucho su presentación, su participación. De nuevo, bienvenido a Colombia. Le agradecemos mucho su venida aquí. Y bueno, para ustedes, comunidad administrativa, docentes egresados desde la Facultad de Estudios a Distancia. Muchas gracias.